Música Cuando se abrió la convocatoria de este concurso, de esta propuesta tan linda que nos motiva a muchas personas a presentar ideas y cosas que por ahí traemos y que venimos soñando bueno, decidimos embarcarnos en este proyecto que propone un circuito turístico, gastronómico y cultural Nos lleva sobre todo a descubrir esos talentos de los santaneros y más allá de la mirada que a todos nos envuelve que es el desarrollo económico y que es lo más importante, está en volver a recuperar nuestra cultura Articula todos los diferentes actores que participan en la comunidad para poder conseguir un desarrollo a corto, mediano y largo plazo También trae el beneficio no solamente al empresario del turismo sino también al común de la gente, a los colonos, a la comunidad en general Entonces en vez de esperar a que alguien venga y me dice ven y a trabajar con nosotros, no, vamos a hacer algo para que nosotros podamos trabajar Ante la voluntad de muchos emprendedores de generar alternativas para que los turistas se queden en la localidad del Soberbio surge la idea de este proyecto, implementar dos circuitos turísticos Unir a todos los emprendedores, juntarnos y tratar de lograr cosas para que el turista se quede más tiempo en Aristóbulo y tenga varias alternativas A tener el agrado, el sumo agrado de, digamos, poner en valor y concientizar empezando desde nosotros mismos, abrir los ojos en cuanto a nuestra belleza natural y, por supuesto, articulando y brindándonos la oportunidad de generar nuestro autosustento como comunidad articulada y mancomunada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!